Y vamos ahora nada más con la paparrucha de esta noche. Lamentablemente, aún nos queda mucho que aprender como sociedad acerca de la revictimización de las personas que sufren alguna desgracia. Han incurrido en la revictimización incluso funcionarios del más alto nivel. Por ejemplo, cuando acusan a las mujeres violadas de provocar a su agresor al usar minifalda. Las víctimas de la violencia en México son constantemente señaladas por la sospecha de andar metidas en algo. Es el caso de la emboscada sufrida por la familia LeBarón y que en la calle o en redes sociales muchos atribuyen a que seguro andaban en algo. En redes sociales circulan historias como esta, donde se acusa a la familia LeBarón de dedicarse a narcotráfico e incluso de ser conocida como el cártel de Galeana. Según esta paparrucha, varios integrantes de la familia fueron asesinados en el 2008 por vínculos con el narcotráfico y otros son los autores intelectuales de varias muertes de la comunidad galeana. Pero esto es una total y absoluta mentira. Hasta ahora, ninguna autoridad, ojo, ninguna autoridad, ha investigado o acusado a los LeBarón por ningún delito. En 2009, Benjamín LeBarón y su cuñado Luis Carlos Widmar fueron asesinados en represalia por su activismo contra la inseguridad en la región que han sostenido desde entonces, desde ese año. Como lo hemos platicado ya, esta familia es conocida desde hace 10 años, cuando Erick LeBarón fue secuestrado y posteriormente liberado tras el activismo de sus familiares que se negaron a pagar el rescate. Hasta ahora, los rumores sobre el supuesto vínculo de la familia LeBarón con el narcotráfico son solo eso, rumores que nadie ha ratificado. En situaciones tan lamentables como la que acabamos de vivir esta semana, compartir información que no ha sido verificada puede generar más temor y desinformar sobre lo que realmente está pasando, además de revictimizar a una familia que ha sido víctima de tantos y tantos ataques, tantas y tantas tragedias. Recuerda, verifica siempre antes de compartir.